sean bienvenidos a un nuevo vídeo de conociendo méxico si eres nuevo o nueva en el canal te invito a suscribirte el rostro del centro histórico de la ciudad de méxico sitio que materializa el sentido de identidad de los mexicanos punto de mayor referencia cultural en el país declarado patrimonio cultural de la humanidad por la unesco en diciembre de 1987 está por cambiar su aspecto el centro histórico de la ciudad de méxico verá este año el inicio de la construcción de nuevos edificios entre hoteles y vivienda con los que buscan revitalizar la zona con una inversión de más de 8 mil millones de pesos la meta es que para este 2021 se construyan hoteles mega desarrollos plazas comerciales y torres de vivienda sin embargo las revelaciones de estos proyectos causaron malestar a los pobladores de la capital ya que algunos de ellos aún no han negociado con la comunidad asimismo todas las obras se realizarán enfocadas a la prevención del patrimonio como el mantenimiento al corredor san jerónimo la restauración de fachadas en república de brasil y la rehabilitación de templos en conjunto con el instituto nacional de antropología e historia entre uno de los proyectos más destacados encontramos el barrio letrán un nuevo proyecto en el centro histórico que contará con departamentos oficinas y centro comercial en el mismo sitio barrio letrán es un nuevo desarrollo de uso mixto en la intersección de la avenida josé maría y zagaza arteria principal de la ciudad y eje central lázaro cárdenas la intersección reúne una serie de hitos arquitectónicos importantes incluida la fuente del salto del agua de 1779 y la iglesia inmaculada concepción de 1750 organizado alrededor de un patio central barrio letrán es una mezcla de unidades residenciales de alquiler y venta oficinas y locales comerciales el gran patio abierto conecta el exterior con el interior y sigue el modelo de los omnipresentes mercados en las aceras que salpican el vecindario el patio divide el sitio en dos abriendo vistas desde el desarrollo a la iglesia cercana los edificios se han organizado para acceder a los edificios históricos de menor escala con podios pegados a la altura de la cúpula de la iglesia los podios están revestidos de prefabricados mezclados con tezontle que es una roca volcánica que se encuentra en los alrededores y que le da a la ciudad un tono rojizo los paneles se desplazan sutilmente a lo largo del podio para crear zonas de mayor o menor opacidad según el programa interior arriba las torres residenciales son una mezcla de vidrio y elementos prefabricados coloreados para combinar con los tonos de la piedra cantera una cariza local la torre de oficinas es principalmente de vidrio con aletas metálicas verticales coloreadas a juego con la mampostería y conectan visualmente la torre con la base y el tono rojizo local en todo el interior del patio los acentos de madera crean una sensación más cálida mientras que las barandillas de hierro fundido reflejan el uso histórico del hierro en los patios de la ciudad el suelo está compuesto de piedra local para combinar con la sensación de los patios históricos de la ciudad en con el que con el permiso de la jefa de gobierno alcalde y mis compañeras y compañeros integrantes del presidium la visión de ciudad de la administración que encabeza la doctora claudia shenbaum ponen el centro a la persona y por tanto ponen prioridad y en valor al lugar en donde confluyen millones de personas el centro histórico de la ciudad de méxico de ahí su revitalización integral a través de la inversión pública en infraestructura y equipamiento urbano en la preservación de nuestro patrimonio y la generación de vivienda incluyente como le detallaron mis compañeros y mi compañera loredana la revitalización integral emprendida por el gobierno de la ciudad de méxico en coordinación con el gobierno federal y local abona el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y ha venido despertando el interés de inversionistas que además están comprometidos con la bella causa de hacer ciudad la pandemia volvió urgente materializar la idea de las ciudades que se caminan y que son cercanas a los centros de trabajo a 20 minutos de donde nos encontramos en frente de la plaza de santo domingo caminando en bici o en transporte público se encuentran millones de trabajos además de una enorme riqueza cultural histórica turística comercial y gastronómica y al mismo tiempo el mayor número de inmuebles abandonados y de metros de uso habitacional subutilizados o en desuso hoy hay una visión compartida de todas las partes el lina el imbal con instrucciones de la jefa de gobierno del gobierno de la ciudad de méxico las alcaldías su espléndida comunidad y de quienes desean invertir en el centro histórico de poner en valor nuestro patrimonio de la humanidad y repoblarlo garantizando la inclusión de sus habitantes originales y por supuesto de su preservación en coordinación con las instancias rectoras y normativas in a imbal y las alcaldías que aprovecho para agradecer a los equipos de la maestra valeria valero y también de dolores martínez del imbal y del ine por supuesto también de lucina muchísimas gracias por el acompañamiento y de la alcaldía cuauhtémoc por toda la coordinación en estos y otros varios temas se acompañan 19 proyectos que suman aproximadamente 8 mil 700 millones de pesos de inversión estimada tres de estos proyectos amplían la oferta cultural del centro histórico seis su oferta turística tres su oferta gastronómica y comercial y nueve más de usos habitacionales y mixtos que le darán más vida y dinamismo de vecinas y vecinos al centro histórico que es muy importante para incrementar la seguridad así como de más espacio y equipamiento que genere oportunidades entre la población es un buen momento para el centro histórico de la ciudad de méxico creo que esta caída en el censo que nos explicó pablo y las consecuencias de la pandemia han sido el fondo y hoy todos los astros y las voluntades políticas se están alineando para equilibrarlo y darle una gran vida a nuestro hermoso centro histórico de la ciudad de méxico muchas gracias ya lo decía el alcalde las intervenciones son integrales no es únicamente la parte superficial hay que meter ducto maestro hay que meter este drenaje agua además hacer la reconfiguración vial con cruceros seguros y la vegetación aquí algunos renders de lo que será esta estas intervenciones importante en el caso de avenida hidalgo la intervención para reordenar la parte de los autobuses turísticos lo que es el empedradillo el crecimiento y la conexión tanto de justo sierra y bueno reforma norte que mencionaba previamente las cuatro plazas que mencioné el empedradillo que crece y que se vuelve que recupera área peatonal donde ahora es un estacionamiento de autobuses entonces cambia su configuración de manera importante y un pilares en realidad ya llevamos otro que se construyó en perú pero este pilares es importante y que es parte de la regeneración de la zona por san antonio abad el pilar es la pulga que es un proyecto de alberto calach no